Yo veo que es muy importante que la mamá esté pendiente de un hijo, sobre todo en situaciones muy concretas en el aula, por ejemplo en la higiene física y en la higiene mental. Aunque esto suene un poco complicado, físicamente un niño se nota cuando va limpio. Un mal día lo tenemos todos, pero en el cuidado de los zapatos, de las manos, de la cabeza, de la ropa, de su desayuno. Y luego en la higiene mental, un niño maduro, un niño seguro, un niño que busca el cariño de la profesora, el justo. Cuando busca excesivo, puede pasar que a veces haya una necesidad en su casa y se establezca un desequilibrio entre lo que él necesita y lo que él tiene. El niño que se siente querido y se siente seguro, se siente feliz. Y esto se nota rápido en el aula. Luego aparte, si hay algún tipo de problema o algún diagnóstico, es evidente que la figura de la mamá o de la familia detrás de la tutora ayuda muchísimo a que el niño progrese. Un niño que efectivamente te muestra signos que algo no funciona es cuando o está muy triste, no tiene interés por nada o va buscando el cariño del adulto en grado superlativo. Que nos quieran nos gusta a todos y que estén por nosotros nos gusta a todos, aunque seamos adultos, pero todo en su punto medio. Cuando este punto tú ya ves que no es el justo, ya puedes detectar que está pasando alguna cosa en casa, que normalmente está muy relacionado. No puedo generalizar, niño triste, en casa hay una situación difícil, porque tampoco sería justo, pero en un porcentaje altísimo, seguro, seguro. Cuando la mamá está pendiente, cuando hay muy buena relación con la familia y el colegio, este niño funciona. Sí que es verdad que puede tener unas dificultades mayor que otro niño, pero muy bien canalizadas, porque hay alguien que está pendiente de esta situación que reconoce que requiere más necesidad que en otro caso. Tengo 19 años casada y tres hijos. Al inicio de mi matrimonio decidimos, conjuntamente con mi marido, que me iba a dedicar a solo las labores del hogar. Es verdad que en ese momento podía hacerlo, es verdad, y esto es un tema muy importante que hay que resaltar, porque igual hoy alguna mamá querría y no puede. La seguridad que me daba el estar con mis hijos y lo contentos que estaban ellos es insustituible. Luego tuve tiempo para todo, para todo, para volver a estudiar, para incorporarme en la vida laboral, para tener más o menos complicaciones, pero los primeros años son fundamentales, porque son básicos para el desarrollo mental, psíquico y físico de un niño. Luego me incorporé al mundo laboral a tres días a la semana, porque mi prioridad siempre fue mi familia, siempre. Me acuerdo que cuando me llegó esta propuesta yo pensé, ¿esto lo puedo combinar con mi vida familiar? Sí, pues adelante. Si hubiera sido que no, hubiera dicho que no, hubiera dicho que no, porque primero era mi familia. Posteriormente, después de esta experiencia con alumnos más adolescentes, decidí estudiar educación infantil. También con la misma pregunta, ¿la puedo combinar con mi vida familiar? Entonces ya fue más difícil la respuesta, porque tuve que hablar con la universidad para ver si me dejaban hacer clases presenciales y clases no presenciales. Para los momentos importantes estar yo. La universidad me lo facilitó y así fue. Luego tuve que hacer trabajos aparte. Pero lo primero, la familia. De esta manera, cuando todo esto ha pasado con el tiempo, no tengo la sensación de tener asignaturas pendientes. 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 No tengo la sensación de tener asignaturas pendientes.